Algunas cuestiones más, muy buenos días. Buenos días. Cuando no es por H, es por B. Claro. Por la suba en los servicios supermercados, aumentarán los precios. Se previo un incremento del 40% de la carga impositiva en estos comercios, como consecuencia de la suba de la luz, la quita de subsidios, etc. Ya dijeron que algo se va a trasladar a los precios. EPEC sigue aumentando. En Córdoba la energía aumenta 15% promedio para usuarios residenciales. Rige un nuevo cuadro tarifario nacional. Los domicilios con subas del 13 al 17. Los de mayor consumo hasta el 46%. Hubo duras críticas de la nación a lo que ellos califican como ineficiencia de EPEC en Córdoba. Más títulos. Error humano. Trageria en Santa Fe. Escuchen esto. Levantó una cortina, no accionó una palanca y murieron cientos de cerdos. Un establecimiento cercano a Reconquista. El dueño habla de 400 animales muertos. Desde el Senasa dicen que son más de mil. Es uno de los accidentes más graves en la historia de la cría porcina en la Argentina. Mestre pidió que cayeran todos. Y también en Córdoba. Con un tuit el intendente reclamó que la justicia siguiera investigando el caso de la Escoimo durante el kirchnerismo. El legislador Quinteros por su lado recordó que hace cinco años pidió que se averiguara lo relacionado con la construcción de la central Pilar en Córdoba. El título que sigue dice durmiendo con el enemigo. ¿Por qué? Porque hubo un robo en un country y enfrenta a dos amigos en Río Cuarto. Está imputado, no ha detenido un médico muy allegado a la familia damnificada. A él le dejaron la llave durante el viaje. Se sospecha que el acusado habría entregado la casa. Buscan a otros tres cómplices. Primeros escarceos. Luz y fuerza de EPE volverán a trabajo al ministerio el 22 de agosto en Buenos Aires. Según el acta, los tres sindicatos deberían informarse de los puntos exigidos por ESPEC. Y presentados ante el Ministerio de Trabajo de la Nación, por su lado los gremelistas dejaron trascender que cualquier avance debe incluir la discusión paritaria de los salarios. O sea, unos dijeron yo quiero esto, otros dijeron yo quiero esto otro y vuelven el día 22. Más. Dos porciones territoriales. Así se califica. La única mirada aprobó ayer el nuevo esquema de seguridad en capital. El proyecto de ley contó con los votos de Schiaretti, del Schiarettismo y del Kirchnerismo. Seguridad capital, como se había ya anunciado, pero ahora ya tiene la fuerza de ley provincial, se debe dividir en norte y sur. Y se dispone la creación de esas dos subdirecciones. Plan de regularización. Córdoba suma 28 nuevos barrios. En total serán 194 los asentamientos incluidos en el censo que realizó el Ministerio de Desarrollo Social. La Nación se va a encargar de las indemnizaciones en los barrios de dominio privado. Aprovecho para decir que el episodio ocurrido en Juárez Selma se solucionó. Porque ayer, con buena voluntad y con diálogo, resolvieron volver a la capilla. En buena hora.